Y las manos bien arriba haciendo palmas Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados dejé mi verdad Compatí cada ardiente deseo por ti, amor Y así descarté mi pasión por el amor Y aquí estoy, te muerto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, de no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel Y ya con un amor, ¿no ves? Te quiero Y la contra Todas las manos arriba haciendo palmas Palmas A ti que sigo hablando aquí, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para exceder los días A ti que te vas a ganar, a ti que cuando sabes bien que no te digo todo A ti que estoy hablando aquí, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando aquí, aunque se me dé el tiempo A ti que te vas con tan lejos, el río del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, porque la verdad es una mentira A ti que estoy hablando aquí, aunque te caiga mal lo que estoy diciendo A ti que te tomo el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con tu vida, te llané la bella de mis dedos A ti que no te queda nada, a ti que no te queda nada, nada A ti que por el pecho estás pensando como tienes A ti que me dejaste solo cuando estabas en mi compañía A ti que por el pecho estás pensando como tienes A ti que por el pecho estás pensando como tienes Mis amigos que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales, así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin ver Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin ver Hay una mujer para robar su amor Le regalo ese anillo Lleva su junio que golpea la vida y a sus enemigos Es un señor, un gran caballero y un mejor amigo Inspira respeto, sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz cae a su memoria los viejos recuerdos Doñas de parranda y de caravana con buenos amigos De un sol a guardar que también fue una vez y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro lo vieron pasar El hombre es un atorrande Un muchacho de la noche, un poemio Un artista en el amor, un mil sueño El chamuyo del señor es un gigante El hombre es un atorrande Vamos con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas Vamos con las manos bien arriba Amor, me desentere Somos un secreto entre tú y yo Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Que no le digas jamás A tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa todo Hacerle exceso a Dios Nadie te da un solo pa' ver Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar de ser Una, otra, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas de los rangos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión Nuestra reunión será un secreto Dulce pie ¡Veo! 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 Los sentimientos Prometiste vivir sin ella Por el momento Pero no puedas estar ni una noche Sin pensar en ella No puedas seguir ni un momento Si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal Corazón, corazón Tú me estás haciendo mal Corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la tienes Pero como no te entiendo Corazón Te pediste una verdad jamás Ya no te importaba Te buscará un cariño mejor Que la dejara Pero no puedes estar una noche Sin pensar en ella No puedas seguir ni un momento Si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal Corazón, corazón Te estás haciendo mal Corazón, corazón Corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dice que la quieres Pero como no lo entiendo Pero como no lo entiendo Corazón, corazón El creador del romancismo Se llama Fabio Álvarez Y digo yo Delante de los chicos Disimula No tienen que saber de nuestra guerra Delante de los chicos No demuestres La bronca y el desprecio Que me tienes Que me tienes Por ellos disimula Que aún me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por ellos no me llenes de vergüenza Pues estás fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Que te has vuelto a enamorar Te han contado que te quede como a nadie Y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Decías un amor que te quisiera Y que supiera abandonar Que Te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo Y luces tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me causas de dolor No te vayas, no te voy a retrotar Una cosa yo te quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo Y luces tan feliz Y si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me causas de dolor Te vayas, no te voy a retrotar Una cosa yo te quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo ¡Ay! ¡Quiero! Música ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Música Música Me pagaste con penas Solo el amor que te entregué Hoy esa es tu condena Porque juraste con mi querer Es que no hay penitencia Cuando el amor Tiene su piel Hoy te ocurre lo mismo Ya que el azar se te ha de volver Ni que estés de rodillas Suplicando Regresaré Pues entiendo el que las hace una vez Yo vuelvo a hacer Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decirlo Si tú quieres verte con él Porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decirlo Si tú quieres verte con él Porque tú eres mujer infiel Música 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 Gracias por ver el video.